Fer, vamos a hablar del supermercado. ¿Sos de ir con el changuito o esperás ir con las bolsitas que te dan en el momento que haces la compra? No, voy con el changuito y depende, depende. Bien. Me llevo una bolsa, no con el changuito, con el changuito, con el supermercado. Viste que está el carrito ese que por ahí alguna señora lleva. No, 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 no tengo eso, tengo bolsa. El changuito adentro me imaginé dentro del supermercado. Pero a veces voy y espero. Lamentablemente no está bueno eso, hay que llevar su bolsita. Estamos muy acostumbrados a las bolsitas. Bueno, ayer se aprobó en la Comisión de Ecología del Consejo Municipal de Rosario que los supermercados solo van a entregar cuatro bolsitas, de acuerdo a la compra que uno haga. Van a ser más resistentes, más fuertes. A partir de la quinta bolsa que uno quiera llevar la va a tener que abonar. Estuvimos hablando con los rosarinos. ¿Qué opinan acerca de esto? Bien, en realidad el proyecto consiste en estandarizar la bolsa plástica por una bolsa que es más grande y más resistente, lo cual le permite a todas las personas cuando realizan una compra utilizar menor cantidad de bolsas porque pueden llevar mayor productos en ella. Inicialmente la idea es que se entreguen hasta cuatro bolsas gratuitas y luego a partir de la misma sí tendría un costo, el cual lo tiene que establecer el Departamento Ejecutivo en conjunto con la Cámara de Supermercados. ¿Está de acuerdo con prohibir las bolsas de supermercados? Completamente. Dicen que cobrarían las bolsas en todo caso a quien las utiliza en el super. ¿Está de acuerdo con eso? También estoy de acuerdo con eso, sí. Me parece que tiene que tener una sanción económica, que alguien no tome los recaudos como para colaborar con que haya menos consumo de plástico en el medio. Sí, habría que cobrarla. ¿Cambiarías el uso y empezaría a usar una de tela, por ejemplo? Sí, sí, pero si facilitan las cosas en los comercios sería más fácil. No, no estoy de acuerdo que las cobre. Que las entreguen, sí, pero se tiene que terminar esto de plástico que arruinan todo el ecosistema. ¿Usted usaría una bolsa de tela, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? No, por ahí que implementen otro tipo de bolsa. Que compras una, una vez que salga 5 o 6 pesos y tenés que venir vos con esa. Sí, la verdad que sí. Porque uno va por las afueras de Rosario y ve los montones de bolsas plásticas tiradas por la calle y la verdad que es un desastre. ¿Está de acuerdo con que las cobren? Y sí. No, deberían tener algún envase que no sea cobrable. Teniendo en cuenta que si uno hace una publicidad previa en donde le informa a todos los clientes de los supermercados cómo va a ser la nueva modalidad, creo que no tendría que haber ningún tipo de inconveniente. Recordemos que en muchas ciudades se han aplicado normativas semejantes en donde la bolsa se cobra desde un principio. Sabemos que hay intereses personales que también, que cada sector defiende, pero me parece que hay que tirar todos para el mismo lado, poner un poco de buena voluntad y pensar en el bien común de la sociedad que es el cuidado del medio ambiente y generar nuevos hábitos, en este caso de conducta, para un uso racional de las bolsas.